Los turiasonenses conocieron este domingo el restaurante Planeta Tierra, impulsado por la Federación Aragonesa de la Solidaridad, la FAS. Esta taberna tan especial se ubicó en la nave pequeña del recinto ferial de la ciudad para concienciar acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Este es el restaurante Planeta Tierra y es el primer restaurante del mundo donde no se come nada, pero se juega mucho. Es un restaurante que lo que pretende es, a través de sus juegos y su reflexión, hacer un poco partícipes a la gente para que lleguemos en el 2030 a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17. Entonces, cada uno de los platos está basado en un Objetivo de Desarrollo Sostenible. No es un restaurante para niños, que creo que es la confusión que tiene la gente cuando viene aquí. Eso sí, los niños pueden degustar los platos acompañados por sus adultos. Nosotros siempre decimos que es importante poner la semilla en los niños, pero desde el adulto. Entonces, tenemos 17 platos, todos basados en un Objetivo de Desarrollo Sostenible. Algunos más ligeros de degustar y otros un poquito más densos. Algunos de estos objetivos son el hambre cero, el fin de la pobreza, la acción por el clima, salud y bienestar, educación y calidad, etc. Dentro de cada plato se incluía el Te toca a ti, que es el eslogan del proyecto que resume el objetivo de la campaña puesta en marcha por la FAS. Dentro de cada uno de los objetivos, dentro de cada uno de los platos, hay un apartado que pone el Te toca a ti, que es el eslogan que tenemos aquí detrás también, que es el objetivo de la campaña que ha llevado a cabo la FAS, la Federación Aragonesa de Solidaridad. Nosotros somos el final de esta cadena de llevarlo a cabo, pero esto es un proyecto encaminado por ellos. En ese Te toca a ti, que en todas las tarjetas está, nos da claves de cómo en cada uno de esos objetivos podemos hacer pequeñas cosas para llegar a conseguirlos. Y los juegos van un poco enfocados a eso, a ese objetivo, a la colaboración en grupo, a pequeños cambios de concienciación de cómo, si nosotros actuamos aquí de pequeña manera, puede repercutir en una parte muy grande del mundo, pequeñitas cosas. Entonces, a través de una forma lúdica, como tú bien decías, llegamos a conseguir una concienciación más plena de lo que tenemos que hacer. Hasta el mes de junio, cada fin de semana, Planeta Tierra va a recorrer las 34 cabeceras de las comarcas aragonesas. Y vamos a llevar este restaurante acercándolo para que todo el mundo conozca, sobre todo los objetivos que todavía no se conocen, la gente no tiene conciencia de lo que son los ODS, entonces queremos acercarle a la gente y que sea consciente de esto. Si ponemos un poquito de granito de arena con esos ingredientes que traemos, pues mejor que mejor. Este restaurante itinerante comenzó su recorrido la semana anterior.